Rosario Mesén, vecino de Cajón, 79 años de edad, está desaparecido. Es que él había planeado ir a una hermana a pasear, que él tiene una hermana que vive en Santiago. Él cogió el bus de la una que va para ese lugar, pero él no llegó, él se bajó en la guaria. Y ahí como que él se extravió porque de ahí no se ha visto más, que fue el 18, sábado 18. Y muchos han dicho que lo han visto en diferentes partes, pero han sido cosas como mitos, ¿verdad? Nos han jugado con los sentimientos de nosotros, diciendo que están en una área, que están en otra, que lo han visto, en Palmares, que lo han visto. Y nosotros como ella y la familia corremos, ¿verdad? A buscarlo, contentos que apareció. Y al momento de llegar al lugar, él no está, nadie lo ha visto. Los familiares interpusieron la denuncia hace días y la mañana de este lunes acudieron al organismo de investigación judicial para solicitar más ayuda en la búsqueda. La fe en Dios, que mi viejito parezca vivo, ¿verdad? Porque eso es lo que más anhelamos. Yo tengo la fe en Dios, que mi viejito tiene que estar extraviado en algún lugar. Porque yo calculo que muchos han dicho que lo han visto en diferentes partes, por el agua de la fortuna. Por cierto, el sábado decían que lo vieron ahí, nueve de la noche. Entonces, yo le pido a la gente que si lo ven, que por favor llamen a los hijos. En la comunidad del Pilar de Cajón están apoyando a los familiares para dar con su paradero. La verdad que hoy tuvimos que acudir aquí porque la verdad, ¿verdad? Nos hemos sentido abandonados. La comunidad hemos estado muy organizado, la familia, las iglesias. Porque fue un adulto mayor de 79 años, Carmencita, que se nos perdió. Hoy hace 11 días y del cual no hemos podido tener ciencia cierta donde está. En el OIJ afirman que están colaborando con la búsqueda. Efectivamente, yo creo que ha sido una preocupación a nivel general. Al igual que otras desapariciones que se han presentado en los últimos 8 días. Igual una menor que también de 10 años que estaba desaparecida en el sector de Cajón. También hemos estado investigando ambas desapariciones y algunas otras que también se registran. Pero con el señor, pues sí hemos estado atentos a la búsqueda. Hemos estado pues haciendo todo por los medios que corresponden. Igual publicar su fotografía, publicar en los medios de redes, en los medios televisivos. Para ver si es factible que la comunidad y los ciudadanos nos ayuden a tratar de localizar a este señor adulto mayor. Precisaron que durante los últimos días hubo mucho trabajo, pero que darán más esfuerzos para hallarlo. No hemos también podido hacerlo lo humanamente posible dentro de la investigación de un rosario. Para poder tratar de ya detenerlo en su casa. Pero aún así hemos estado descartando todas las informaciones que han entrado. Tanto de parte de 911 como de Cruz Roja y de otros medios de información. Que nos han estado llegando datos. Y que por parte del personal de investigación han estado tratando de descartar por todas las formas que están a nuestro alcance. Por ello se destinará más personal para buscar más indicios. Bueno, ya investigadores tenemos en este caso. Hay una persona designada totalmente en la búsqueda. Y hoy pues por supuesto que vamos a aprovechar y descartar cualquier nueva información que nos ingrese. Y apoyar a los familiares de forma directa, con personal, con un poco más de recursos. Que sí tenemos ahorita hoy a la mano. Y que vamos a tratar de brindarlo a la zona para tratar de descartar cualquier nuevo dato, cualquier nueva información. Y también buscar posibles fuentes de videos u otros medios que nos puedan ayudar en esta búsqueda. Para más información usted puede llamar a la OIJ, al Centro de Información Confidencial, al 808-645. O bien comunicarse con doña Nuria, hija del hombre actualmente desaparecido, al número telefónico 8418-2857.